¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario y Rami Kiddon Battle! Y bueno, vamos a continuar cogiendo las monedas que tenemos por aquí por el camino Y a ver, a ver... Vale A ver, derrótanos a todos Y bien A ver, echan un vistazo a esas coberturas sospechosas Tienen el mismo símbolo de super efecto que la mayoría de armas Parece que están a punto de explotar o algo Evitemos usar armas cerca de ellas Vale, vale Venga, a ver, vamos a echar aquí una ojeada Y... no, no, no Bueno, aquí tenemos a este, vale, pero eso igual nos explota o algo Metemos tubería Que la podemos utilizar Y por este lado Mira, aquí también tenemos otra tubería que nos lleva aquí Y le podemos disparar a este Si nos cubrimos bien, ¿no? Y luego hay ahí otro No sé lo que voy a hacer, ¿vale? Pero venga, vamos a intentarlo Eh, seguro que quieres empezar la batalla Sí, por favor A ver Eh... voy a empezar poniendo aquí a Mario Aquí Vale Venga Que dispare ¡Vuala! Venga, este está fulminado Y a ver Eh... ¿Por qué? ¿Por qué brilla? Vista del héroe ¿Qué es esto de la vista del héroe? ¡Ay! Vale, vale A ver Voy a hacer otra cosa, ¿vale? Eh... Ahí ya no la podemos poner aquí para la otra tubería Pero... Y si hacemos aquí lo del salto Vamos a saltar Si salto no me puedo meter aquí Pero me puedo quedar aquí Y a ver si desde aquí Puedo hacer algo Venga, dale Vale, ha explotado Ha explotado eso Vale, pero tenemos a otro allí A ver Reproducción de daño de arma Pero esto cuando lo puedo... ¿Cuándo lo puedo utilizar? Cuando me da la gana Vale, lo del poder ese Si me lo expliquéis en los comentarios Porque no me acuerdo ahora mismo Que es lo que me dijeron Eh... Aquí no me puedo ir Pero me puedo quedar aquí Vale Y... Le vamos A disparar a ese Para que explote Vale Y ya nos quedaría ahí uno Lo que pasa es que Claro, ahora Ataque ya he realizado Que no Que es ese Ay, pero ¿qué haces? Vale Perdonad mi ignorancia Venga Venga, ahora este se acerca Bien Venga Oh no Me ha dado Además me ha dado fuerte Venga Nos toca Gírate un poco Que te vea Y si... No le puedo saltar encima No le puedo saltar encima Pues me puedo quedar aquí Y dispararle así Desde aquí Venga A ver Tú sí que le puedes saltar encima Y luego Eh... Me medio cubro Vale Disparale Ahí estamos Bien Y ya está todo Vale Batalla completada Madre mía Me he complicado Más de la cuenta No pasa nada No pasa nada Venga Vamos a investigar esto un poco Vale Que... A ver las tuberías Por si nos dan algo Lo que no sé Vale Es que me parece Me dejaron en un comentario Vale No sé si será broma o no Que dentro de las tuberías Que había monedas y cosas Pero a mí hasta ahora No me ha salido nada Dentro de las tuberías Entonces Por aquí puede haber algo oculto A ver Dejadme que investigue Bueno No había así Nada importante Y... Venga Vamos a seguir por aquí La 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 Ey Derrota a los atos Que me deja una moneda Yo quería la moneda Vale Tenemos un montón Es extraño Aunque parece Aunque parece que solo son dos De las coberturas marcadas Por los rabbits Mis sensores detectan cuatro Cuidado Podría estar haciéndose pasar Por coberturas normales ¿Cómo que por coberturas normales? Uno Dos Tres A ver este Hay un mago Vale No tenemos las tuberías Tenemos esta Que nos saca Pero claro Y si nos lleva a otro lado Es que es eso Eh Seguro que quieres empezar la batalla Si quiero A ver De momento Va Que quiero Mira para otro lado De momento No llego ahí Me gustaría hacer una cosa Que no puedo O no sé si se puede Vale A ver Dale Mario Vale No nos lo hemos cargado Vale Ahora Kari Luigi Le va a dar a este Y Lo que quería hacer Vale Era Ay mira Si que le puedo saltar Mira Les damos a este Que le queda menos Ahora vamos a darle a este Y luego Me escondo Aquí Hay patada Y ahora dale caña Vale Sigue ahí vivo Vale Venga Que ahora se van acercando Ahí Pero ahora es el momento De que nos ataquen A nosotros Vale Uno menos Oh no Vienen por las tuberías Ay Se están acercando Demasiado Para darnos Oye Eso tendría que ser trampa Vale Oh No Lo han destrozado Uy Ostras Eso tendría que estar prohibido Vale Vale Veis No había visto Lo de velocidad rápida Vale A ver Tenemos ahí A uno A cada lado Así Que Me voy a poner Aquí Ahí va No me tenía que haber puesto Tan cerca Porque ahora Igual exploto yo también Ay Pero no nos lo hemos cargado Yo pensaba que no lo íbamos a cargar Vamos a darle Y A ver si lo liquidamos Del todo Vale Lo que tengo que hacer Es protegerme Pero nos queda Este Nos queda Este Y el único Que puede ayudarnos Saltar ahí Vale Es algo raro Lo que voy a hacer Pero Ahí andamos Y nada Venga Siguen estando aquí Vale Vale Si es Ha huido Oh Me están reventando Vale No me puedo curar o algo Estirpado Vamos a ver esto Venga Dale a ese Vale Este Si Por fin Venga Ahora Le damos aquí A este ¿Quién está por ahí dando por saco? Salgo aquí Vale Vamos ahí a darle Y luego me quedo aquí Venga No sé lo que estoy haciendo ¿Vale? Aquí probando cosas Y no nos lo hemos cargado Así que Ahora sí Disparo de oro Y bueno Y bueno A ver Vamos a probar Vamos a intentar Liquidar a este Que tenemos aquí Vale Venga Así los vamos quitando Y nos queda Este aquí Que como le podría dar Vale Vamos a darle Aquí a los aquí Ay Otra vez la he liado No Vale Adiós Vale Vale Bueno Tengo un héroe menos Ay ¿Puedo coger así Las monedas? Anda Que no lo sabía Vale Solamente tenemos Este seguro No le puedo saltar Ahora a Mario Ay Mira lo que tenemos ahí A ver Si le damos Venga A ver Y ahora Saltamos Nos quedamos aquí Y A ver si le hacemos estallar Estalla Lo hemos empujado Pero siga ahí Vale Sí Ahora sí Bien Batalla Completada Vale Bien Bien Sí Venga Pues a ver Bienvenidos a la jungla Completado Perfecto Bien Bueno Bueno Venga pues vamos A ver que por aquí Si que había cosas Había como Estas no nos llevan A ningún sitio secreto Ni nada No No Simplemente por aquí Por donde la batalla Y me había parecido Antes Ver un sitio Vale Monedas no quedan Tampoco Aquí ¿Veis? Yo había visto algo Y aquí Tenemos un cofre Sí Rabbit Blanco Has encontrado Un nuevo modelo 3D Vale Bien Y no hay nada más Pues ahora sí Venga vamos a Seguir por ahí Por donde teníamos que ir Por aquí Vale Que me pongo la vista A ver la cámara Y Pero aquí hay algo Sí pero Aún no he aprendido A hacer eso Madre mía ¿Y cuándo voy a aprender? No pasa nada Ey que me dejo la moneda Cógela Cógela A ver por ahora A ver por aquí Tenemos monedas Ey Por ahí no podemos pasar ¿Por qué? Ay mira Se cierra todo Esto es un laberinto Sí es un laberinto Pero me está tocando Las narices ¿Cómo que no puedo pasar Por aquí? A ver Vale Sí es un laberinto Que nos va a tocar Los pies Mira ahí tenemos Un botón Vale Y hemos abierto Ahí algo Que hay un cofre Y ahora Tenemos que intentar Llegar al cofre Pero No nos dejan Vale Por aquí Sí Es mío ¿Y qué me has conseguido? A ver No me lo ha dicho ¿Qué es esto? Ahí no sé Me había parecido algo raro Bueno a ver Por aquí era lo del botón Que no nos deja pasar No nos deja Por aquí Por aquí sí Por aquí no Por aquí tampoco Ahí Venga pues pasamos Por aquí Seguro Mira mira Lo del círculo Por aquí también Debe haber una Una pared de esas Que no me dejan pasar Ahí ¿Por qué Sois así? Ay ¿Dónde están las monedas? Que no me dejan pasar A cogerlas Ahí Mira No voy a poder cogerlas En serio Oye Iros un poquito Por favor Ay No Oye Esto es una locura Mira aquí tenemos Una Otra Otra Ay que se acaba El tiempo No No Se me acaba El tiempo Alá Tirano Me ha dado tiempo Ay pero Ha vuelto a salir A ver Mira por aquí Me deja Venga a ver Por aquí me deja Pero no me deja La otra Ya Por aquí también Me deja Esta Tres Por ahí Tenemos monedas normales Venga Vamos por aquí Cuatro Cinco Seis Déjame Déjame Siete Bien Ahora sí Vale Ahora tengo que ir hasta allí ¿Por dónde se va? Venga Vamos por aquí Aquí He visto ahí un cofre Aquí Sí Sí Por fin Bien Mensajero del arcoiris Nueva arma desbloqueada Los malotes se funden Como gotas de limón Y los sueños de patear Tras y los hace realidad Sobre este arcoiris Vale Pues a ver Por dónde se iba Vale Por aquí no era Vale Pero era cerca Que lo intuyo No A ver Vale Por aquí Venga Ay Dejar de subir Ya todas las puertas Vale ¿Sabéis? Bueno da igual Me he dejado una moneda O eso creo Pero no pasa nada No pasa nada No la quiero Eh ¿Qué ha pasado? Ay dios mío Chicos ¿Por qué no puedo pasar? ¿Alguien lo sabe? Eh ¿Y si giro? Oye Oye ¿Qué trolleo es este? Rabbit A ver estos Vosotros Quietos Os vais a hacer daño ¿Me podéis ayudar Y tirar esas barritas O hacer algo? Parece que no me quiere ayudar Nadie Pues habrá que buscar Otro camino Si este no es Ay Qué pesado Dios mío A ver Ahí estaba El cofre Que he cogido Antes Ay Ay Pero ¿Cómo pasó por ahí? ¿Cómo pasó por ahí? Vale Ya está Ya está Ay No me puedo hacer esto No me puedo hacer esto Ay Dios mío Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me está llamando? Hermano ¿Dónde estás? Vale Es Luigi Es Luigi Luigi ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Derrótalos a todos ¿Cómo no? Vale A ver Esta vez Estamos en una zona elevada Comparado con el enemigo ¿Sabías que ganas Una bonificación de daño Cuando atacas desde arriba? Dispara un enemigo Desde esta atalaya Y compruébalo por ti mismo Vale Ahí tenía que haberla Preparado Vamos a ponernos aquí Tú quieto Que te veo Y las intenciones Vale Bien Venga A ver Vamos a ver Vamos a ver ahora Rabi Y A ti ¿Dónde te mando? Hombre Yo creo que aquí Estás bien ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me puedo mandar aquí? Es que si disparo Desde aquí Venga No están a tiro Vale Vale Pues venga Y Dale Pero no me lo he cargado Y ahora lo he dejado ahí Vale Vale Venga A ver Están ahí escondidos Y ahora están subiendo O no Están subiendo Vale Pues ¿Por qué no gira la cámara? A ver Mario Lo tenemos aquí Si disparo desde aquí A este A ver Si Claro Es que no sé ¿Cómo hacer? Me voy a quedar Aquí Porque esto No me va a proteger Mucho Ahí Sube Ahí Le puedo saltar Encima No Ahí Cara a cara Dale Mario No lo he matado Venga A ver Es princesa Vale A ver Que no me voy a mover O mejor dicho Me voy a quedar aquí Y si le he hecho una mano a Mario Que creo que lo necesita Bueno A ver A quien disparo Le he hecho una mano a Mario O Si vamos a echar una mano Que lo tiene de más acerco Y si no Se nos lo cargará Kansi Vale Y ahora tú Tú coge monedas Ahí Moneditas Hay más monedas Por ahí No Y tú Te me vas A quedar Eh Te me vas a quedar Es que aquí No llegaba A los enemigos Entonces Venga Nos metemos Por ahí Y nos quedamos Aquí Venga Dale Vale Crítico Venga Vamos Y venga Que les va a tocar a ellos A ver que nos hacen Y Ahí vamos a ponerle a Crisa Vale Sabía que iban a empezar a subir Bueno A ver Donde lo teníamos Nos queda este Y el otro que lo tenemos Aquí Es esa A ver Como ahí no llego Desde aquí le puedo hacer algo A ver Voy a saltar a Mario Porque mola lo de los saltos Aquí no llego Pero Me quedo Ay no Pero me he quedado ahí Que me ve el otro Y A este No venga Vamos a darle a este Ay no le he hecho nada Pero Mario No va a bajar Vale Si nos va a quedar ¿Dónde está? Vale Si nos va a quedar aquí Y le voy a lanzar Directamente a este Ahí Y tampoco me lo llega a cargar Jolines A ver Es que yo gira la cámara Y no me deja Me va a quedar Aquí Y le he disparado desde aquí No puedo Si No llegaba Eso me ha dolido Venga Que se va cambiando Vale El otro también Uh Vale A por Mario Pobre Vamos a ver Desde Desde aquí ¿Puedo? No Vale Pues entonces ¿Dónde me puedo poner Que esté a tiro? Me voy a poner Me voy a poner aquí Y ahora Eh A este Disparale Jolín Por fin Venga A ver Princesa Gira Tú Ah no Vale Que ahora es Es que no veo Bueno Llego aquí Pero si me meto Por aquí Llego a Mario Me queda aquí Llego o no llego Que es lo que vemos Que a mi No llego No llego Vale Pues Y tú llegas Llegaría a disparar Le queda poca vida Venga Venga Por favor Está en tus manos Nada Jolín Sí Le tengo que ceder El turno Pero no quiero A ver Buala No ¿Por qué? ¿Por qué? A ver A ver A ver Llegaría Nos ponemos aquí Vamos Dale Tampoco Tampoco Bueno Pues nos ponemos aquí Y venga Ahora sí Por favor Que caiga ya Por fin Bien Batalla Completada Al fin Lo que nos ha costado Vale A ver Vamos a hacer aquí Una búsqueda A ver si tenemos por aquí Algo importante Que nos dejemos A ver Que yo ya no me fío de nada Métete por ahí Vale Creo que no nos dejamos Nada ¿No? Es por aquí Por donde habíamos venido Vale Pues Vale Ahora es La tubería Para bajar Está al otro lado Vamos a bajar Vamos a pillarla Por aquí Vale Y por aquí Tendremos algo Que no se ve Pues tampoco hay nada O vaya Mira por aquí ¡Ole! Venga Vamos a coger Todas las monedas ¿Hay algo más? ¿Esto qué es? ¡Ay, ay! ¡Eh! Un pedazo de De champiñón enorme ¿Qué le pasa a Luigi? Pobrecito ¡Oh, mira! Tenemos que ayudar a Luigi El rabiz que buscamos ¡Ah! Y la planta piraña ¡Dios mío! ¡Jolinesh! ¡Jolinesh! ¡Qué mal rollo! ¡Jolinesh! ¡Se está asustando! ¡Ay! ¡Vale! ¡La que es! ¡Oh, Dios mío! ¡Planta ¡Planta pirávit! ¡Oh, pirávit! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mala hierba de fuego! ¡Derrota al mini jefe! ¡Mini jefe! ¡Oh! Eso es que después Viene un jefe A ver Preparaos para la batalla Que me prepare para la batalla Así me va a reventar Ese champiñón enorme Que hace ahí A ver Vale, está ahí el mini jefe ¡Jo! Pero es que ¡Ay! Mira, por aquí también hay A ver, a ver Es que están un poco lejos Las tuberías Porque si no Podría intentar subir ¡Ay, Dios mío! No sé por dónde empezar A ver Eh... ¿Llego a algún lado? Bueno, pues tú, Mario A ver Porque es que si no están ahí ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Estoy ahora? Que es que no sé Voy a ir primero Con ellos Los tengo más cerca De las tuberías Pero tampoco llego ¡Ay, mira! Sí, sí A ver Vamos a subir Y me quedo aquí Vale ¡Venga, venga! ¡Que tú puedes, pequeño! ¡Pero! Vale, empuja Al otro no ha explotado Ni nada ¡Ay! ¡Pero sí! No lo hemos cargado Vale, perfecto Vale, perfecto Venga A ver Vamos a hacer ahora Lo mismo con ella Gira, gira Llegamos Sí, llegamos Y Me voy a poner aquí Vale Y dale Y sigue ahí vivo ¡Qué pena! Venga Y ahora Mario Lo tiene más chungo Porque, claro Yo no me puedo proteger ahí Porque es que me van a reventar, tío Y a esos lados no llego Aquí no me pongo Vamos, ni de broma Que eso seguro que explota Ahí no llego directamente Voy a disparar Voy a disparar Mira Voy a disparar A ver Perdona No puedo disparar Ahora ¿Qué pasa? ¿Por qué me pone una X? Es que no llega ninguno Venga Vamos a disparar a ese Y Vale Venga A ver Ahora se tiene que mover Pero es que no me quiero mover Me voy a quedar por aquí ¿Vale? Sí De momento Prefiero quedarme ahí ¡Oh no! Se acerca demasiado ¡Oh! ¡No! ¿En serio Me ha liquidado ya? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero cuánto se mueve la planta De las narices? ¿Pero cuánto se mueve la planta de las narices? ¡Jolines! A ver Claro, es que Enrima ahora Si no me va a explotar a mí Y tengo aquí a un rabbit Pero tendría que dispararle a... ¡Ay! Dios mío ¿Por qué me lo han puesto tan difícil? Vale Baja Nos quedamos aquí Y vamos a dispararle por detrás Dale, dale, dale Crítico Pero ahora la tenemos aquí A nuestro lado ¡Ay! Su padre A ver Tú Es que encima Nos lo ha destrozado ¿Cómo hago? Bueno, voy cogiendo las monedas Ya se podría despertar aquí Aquí Mario Por favor ¡Ey! A ver Es que ahora no veo Me puedo poner aquí No, porque si me disparan ahí Va a ser una... Es el único sitio que tengo Para protegerme ¡Ay! ¡Qué mala suerte! De igual De todas formas No va a llegar Pues nada Le disparo de arriba Y no le he dado Venga ¡Buf! ¡No! En serio Me ha quemado Y sigue viniendo ¿Eh? ¡Uf! Han cogido a costilla A darme ¡No! ¡Y! Un momento Ahí tenemos a Mario Que está liquidado Me va a poner aquí Y venga 245 Que tiene vida Le quito a su 39 A ver ¿Qué hacemos contigo? Alma de Dios Es que no le vas a poder Hacer nada Desde ningún lado Está demasiado lejos A ver Quédate aquí Por si acaso Y no llego No llego a ninguno Se me van a cargar Qué mala estrategia He hecho Por favor ¡Ay! Y encima Me ha dejado A mí en crítico ¿Por qué? ¡No! ¡Ostras! ¡Qué mal! ¡Ay! Bueno Estoy aquí Desprotegida Totalmente Los Espera A ver Me puedo cubrir En alguna parte Pero es que aquí Hay un rabbit Hay un rabbit De mierda Perdón Tendría que cubrir Tendría que cubrirme Si me salto A este ¡Ay! ¡Que no! Que se me ha ido Esto solo Leñe No sé Tengo que intentar algo A ver Es que yo quiero Dispararle a ella Pero es que tengo A este aquí Que si no Me va a matar Da igual Me arriesgo Su 36 Que le he quitado Solo No puedo hacer nada ¡No! Me ha quemado Me ha quemado ¿Por qué? Eres muy mala ¿Sabes? Es que me va a volver A quemar Si me pongo aquí Ostras Que malo tengo Tío ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Bú! ¡No! ¡No! ¡Fin del juego! ¡No! ¡En serio! ¿El primer mini jefe Me mata? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! Bueno, chicas Pues nada Voy a ir dejando Aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darle like Compartir Y comentar Y todas esas cosas Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todos ¡Chao! Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.